Muy buenas a todas, todes y todos. Cada vez lo digo de una forma, yo no sé, pero... Ya habéis visto la miniatura. No, no voy a hablar del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No voy a hablar del Xavi jugador y del Xavi entrenador. Pero, antes de empezar este vídeo, os quiero recordar que en Instagram hay una cuenta con memes y pasatiempos y tal, que se llama Pasatiempos Deportivos. Pues... Seguirla, ¿vale? Es la antigua BetSoldiers, pero si no la seguías, pues... Pasatiempos Deportivos. Ayer... Se puede decir que... Con el gol de Lucas... Del Cádiz al Barcelona... Se puede decir que el Cádiz le dijo al Barcelona sobre la Liga. ¡Hasta luego, Lucas! Perdón. Dicho lo cual, dicho lo cual, vamos a ser escrupulosos en este vídeo porque luego tengo algún seguidor muy barcelonista que me dice que yo no aguanto a Xavi. Yo he sido un enamorado del Xavi jugador. Del Xavi jugador. Me parece que el Xavi jugador es sinónimo de fútbol. Una auténtica maravilla verle jugar. Inteligencia. Esa dupla que hacía con Iniesta ya era la releche. Y que la hemos disfrutado tanto en el Barcelona como en la selección española. Pero... Pero... Este dato me lo ha pasado King Hockey esta mañana. Y lo quería comentar. Perdón. 16 victorias del Barcelona desde la llegada de Xavi en 30 partidos. Es decir, un 53,33%. Empeora los números de Koeman en sus primeros 30 partidos. Que consiguió un 58,21%. Y es el entrenador con menor porcentaje de partidos ganados en sus primeros 30 partidos desde Charlie Rezac en el 2002. Que de 30 partidos ganó 15, el 50%. Los datos son datos. Eso, ni que uno sea barcelonista, ni que sea antibarcelonista, ni madridista, ni valencianista. Son datos. Son datos. Porque también ha habido entrenadores que han cogido al Barcelona en situaciones complicadas. También ha habido entrenadores nobles en el Barcelona. Novos, novatos. Pep Guardiola. Pero el barcelonismo... Y es una moda que se ha puesto... Es una tendencia que se ha puesto de moda. No solo en el Barcelona, sino en muchos clubes. Buscan a un Guardiola. Gente nueva. De la casa. Y que me parece muy bien que le den una oportunidad. Pero lo de Guardiola sale una vez bien. Guardiola es un genio como entrenador. ¿Vale? Y te puede gustar o no. Pero es un genio como entrenador. Y eso que su primer partido lo perdió en Numancia, en Soria, contra el Numancia. Pero es un genio. Después se le podrá criticar una cosa, otra, tal, sus planteamientos, el balón... Bien. Pero ahí están sus números. Toda la euforia que desea todo el fichaje de Xavi con el barcelonismo... Yo la entiendo porque Xavi, repito, es sinónimo de fútbol. Pero el Xavi es jugador. Hay gran cantidad de jugadores, de inmensos jugadores... Que luego no son buenos entrenadores. Y luego hay jugadores mediocres... ¿Cómo crees que son grandes entrenadores? Rafa Benítez... José Mourinho, por ejemplo... Nos creemos que todo va a ser Pep Guardiola. Hablando en barcelonismo. O es como si el Madrid, después de la era Zidane... Que al final también era un entrenador sin experiencia y también era una guardiolada... En este caso de Florentino Pérez y le salió bien... Pues coges y dices... Voy a volver a intentarlo con Raúl González Blanco. Raúl González Blanco es una leyenda del Madrid... Pero a lo mejor no está preparado para ser un primer entrenador. Y te traen a Ancelotti. Y me parece muy bien. Otra cosa es, por ejemplo, lo del Granada. Que ahora... Lleva a Caranca. Bueno, pues Aitor Caranca ya tiene algo de experiencia. Pero Xavi... Dirigir donde dirigía. Chico. No es fútbol de alto nivel. Caranca sí, por ejemplo. Caranca sí que tiene algo de experiencia de alto nivel. Y era un buen central. Un correcto central. Evidentemente nunca llegó al nivel de Xavi como jugador. Hablando de estilismo. Hablando de estilismo. Pero, repito... La Chavineta. El enamoramiento del barcelonismo con Xavi. A mí me parece, repito, lógico. Pero los números son los números. Y me parece lógico porque eso. Xavi recuerda el gran Barcelona del siglo XXI. El fútbol. Pero no hay que olvidar que Xavi, incluso al principio de jugador, tuvo épocas malas. Igual que Iniesta, igual que Puyol. Coincidieron con el Barcelona de los neerlandeses. Con los Bougard de Reisier. Los de Boer y compañía. Y tuvieron que tener un proceso de aprendizaje. Ahora el Barcelona está en ese mismo momento. Tiene a los Menfie de Pai. A los Lenglet. Y a los Nezheke. Que los han traído aquí. Parece que tal. Pero, pero. Tiene a los Gavi. A los Pedri. A los Ansu Fati. Tiene motivos para creer en un futuro. Con Xavi. Veremos. Porque hay una cosa que tenéis que tener clara. Y es una frase que digo mucho. Los que peinamos canas. Nos hemos enfrentado a mil situaciones en la vida. Y habremos salido mejor o habremos salido peor. Pero ya tenemos esa experiencia. Los que no peináis canas. La situación es cuando os viene una situación de estrés. Como le puede estar viniendo al barcelonismo ahora. A Xavi Hernández. Igual no la sabe solventar. Y luego otra cosa. Lo de tener de segundo entrenador a un hermano. Igual da para otro vídeo. Deseándole que a Xavi vaya muy bien. Porque de verdad es un jugador del que yo he estado absolutamente enamorado. Pero también. Desde aquí. Hay que ser crítico. Hay que reconocer las cosas. Xavi es un entrenador sin experiencia para afrontar situaciones. Límite. Que siempre todos los entrenadores se encuentran. Hasta el propio Ancelotti con el Madrid se encuentra situaciones límite. Y luego otra cosa. Luego otra cosa que no quiero que se me olvide. Hay tres tipos de entrenadores. Bueno hay más. Pero hay tres tipos de entrenadores. Pues me refiero a la personalidad. Los que son muy buenos tácticamente. Podemos llamar ahí al Cholo Simeone por ejemplo. Que puede gustar o no. Pero tácticamente o Guardiola incluso. Los que son grandes gestores de grupo. ¿Vale? Vicente del Bosque. Zidane. Ancelotti. Un perfil Real Madrid. Gestores de grupo. Gestores de vestuario. Que a lo mejor no son una maravilla táctica. Pero saben llevar un vestuario. Y luego están los que son sargentos. Yo no veo ni a Xavi como un gran gestor de grupo. Ni como un sargento. Ni como alguien que tácticamente me haya demostrado nada. ¿Por qué? Porque su perfil como entrenador todavía está por hacerse. Un fuerte abrazo. Dejar vuestros comentarios. Hasta ahora. No. No. Gracias.